Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que vea este video. Mi nombre es Pablo Bencoma, a continuación les mostraremos un ejemplo de un código en Java para realizar, obtener lo que son las raíces de una ecuación de segundo grado o la resolvente y la serie de Fibonacci o sucesión de Fibonacci. Como por ahora ve, estamos usando el programa NetBeam ID8, versión 8.0.2. Bueno, a continuación explicaremos un poco lo que es el código para realizar este programa. Empezaremos como tal, como ScannerLayer, o bueno, en realidad esta línea de código que lo que se encarga es de poder obtener, crear una variable para poder leer lo que son los datos del teclado que indicará o tecleará el usuario que realice o que ejecute este programa. Tenemos la variable como tal de todo el programa, tenemos selección ya que constará de un menú para diferenciar cuando quieras usar, obtener la resolvente o la sucesión de Fibonacci. Raíces 1 y 2 que son los resultados reales de la resolvente, raíz 1 con imaginario 1 para los resultados en el caso de que la raíz sea imaginaria. Tenemos la variable de la serie de Fibonacci, N1, N2, F, límite y N1 y N2 lo iniciaremos en 0 y 1 para poder así calcular lo que es la sucesión de Fibonacci y esa es una manera de inicializar o de entrar en sí a lo que es el cálculo de esta sucesión de Fibonacci. Límite para saber la cantidad de caracteres que es la que va a querer el usuario y la variable y para cuando en el caso de la raíz imaginaria agregárselo al valor y así determinar de que es un número imaginario de manera visual. Empezaremos con un Do, un Do While, en el cual el Do lo que nos permitirá es siempre estar dentro del menú, o sea después de que se realice la opción 1 o la opción 2 de nuestro programa, volverá a caer en lo que es la bienvenida al menú y el While, en este caso el número 3, es para finalizar en sí cuando ya no se quiera usar más ninguna de las opciones del menú de este programa. Tenemos un Switch Key para diferenciar lo que es la parte del menú. El Case 1, como pueden ver, es para Programa de la Resolvente a la ocasión de segundo grado, entonces tendremos lo que es una bienvenida, un mensaje bienvenida y tendremos también la opción de que bueno, de que el usuario ingrese lo que son las variables A, B y C para obtener o para así obtener lo que es las raíces de esa ecuación de segundo grado. Tenemos un If para diferenciar en el caso de que sea raíz imaginario o raíz real para su cálculo. El primer If es bueno, si la raíz o B cuadrado, en este caso de la parte de la ecuación, es mayor a menos 4 por A por C, la raíz dará una raíz positiva y aquí obtendremos el cálculo como tal y mostraremos en pantalla el resultado de esas raíces. El Else, referente a ese If, es para el cálculo en el caso de que las raíces sean imaginarias. En ese caso, bueno, multiplicaremos por menos 1 el valor que se tendrá para la variable imaginario 1 para así poder realizar el cálculo como tal y le agregaremos al mostrar en pantalla el If para determinar de que es una ecuación, de que es una raíz, una ecuación, una raíz imaginaria, pues el resultado de que la raíz sea imaginaria que es para el caso que estamos estudiando. Este Prey es para romper el Case 1 de la parte 1, valga la redundancia del menú y tenemos el caso 2 Case 2 para lo que es la sucesión o serie de Fibonacci. En este lo que tenemos es un mensaje de muestra que inserte el límite de la serie de Fibonacci y cuántos caracteres quiere que se muestre de esta sucesión. Tenemos un If, el cual es mayor o igual a 2, ya que este es lo que mostrará, para el caso que muestren los dos primeros dígitos, porque ya estamos inicializándolos en 0 y en 1. Tenemos un For, que es para mantener el ciclo, el For lo que nos va a mantener es imprimir, valga la redundancia, va a imprimir lo que es el resultado de la suma o del cálculo de la serie de Fibonacci para cada uno de los ciclos que este genere dependiendo de la cantidad o el límite que el usuario indique que quiera obtener de la serie de Fibonacci. Tenemos un Break para romper lo que es este ciclo For, porque si no entonces nos quedaríamos ahí y en el Switch Cage, en el caso 2. Tenemos un Default en el caso de que el usuario no ingrese lo que es el valor 1 o el valor 2 para entrar al menú como tal y tenemos el While, que ya lo programamos anteriormente, que es el While en la selección o el número 3, que es para finalizar o salir del programa total y cerrar la ejecución del mismo. A continuación observaremos cómo funciona el menú o el programa. Tenemos la bienvenida al programa, tenemos la opción del menú. Tendremos primero el caso 1, obtener lo que es la resolvente, entonces lo que nos pide es que ingresemos los valores A, B y C. Tendremos este valor, el valor de B y el valor de C. El programa nos arroja que para estos valores las raíces son imaginarias y las raíces, como podemos observar, son menos 1 más 4,14, esta sucesión de números y I finalizando en I, lo que nos indica que esa raíz es imaginaria, al igual que en la raíz en I, para el caso 2 también. Ahora mostraremos lo que es la sucesión de Fibonacci. Tendremos 2 en el menú para entrar a la sucesión de Fibonacci y nos dice inserte el límite de la serie de Fibonacci, daremos como límite 6, entonces como podremos observar el 6, lo que se refiere a los 6 caracteres, los 6 valores que queremos que se ejecuten de la sucesión de Fibonacci, tenemos el 0 y el 1 que ya estaban predeterminados en el programa y el cálculo del ciclo Ford para el cálculo de los siguientes números de la serie de Fibonacci. Tenemos el caso 3 para salir del programa y hemos salido del programa, lo que nos pide, como escribimos en el programa, un default para cuando no se ingrese uno o dos. Eso es todo, espero que les haya gustado el programa y les haya servido para su estudio y programación.